Mira, ahí está. No, no. Hombre, ¿cómo que no? No, 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 no. No, no, a ver. No tendrás de fila, no tendrás huevos en ir a comisaría con eso, ¿no? Y aterrizar en el tejado, te faltan, ¿no? Aterrizar en la H. ¿Qué, me faltan? La H, estoy yo. A ver. Tú saca fotos, tú saca fotos para con Wii después. Saca una foto, saca una foto del móvil. No, 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 no. No, pero no va, creo, ¿eh? Creo que no va. Qué fotos, Dios. Mira, 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 mira. No va. Está ahí, que se va. ¡Las c***o! ¿Cómo se guardarás estas? Hay que ver el bodycam, por favor. ¡Nos fuimos! ¿Cómo se guarda al H? No, no va, eh. Gracias, Juanmila. A la G. Píralo. Nada, vamos en casa. ¿No estás viendo? Gracias, Juanmila. Gracias, tío. Está guapo el caza. Es lo que me ha hecho. Yo me voy a llevar de una. Interrogo. Permiso para atrizar en comisaría. Concedido. A ver. Lo que pasa es que, bueno, a aparcarlo va a ser un poco complicado, ¿eh? Están en la sala de... ¡Ay, que no va! Tenemos a los tres, ¿eh? ¡Ay, que no va! ¿Vila, me copias? Te copio. Te copio. ¡Ay, que no va! Un momentito, 850, por fin. Sí, le hemos unido, por fin. Ya, hostia. Aparcar esto es todo complicado, ¿eh? Está en plaza cubos con un caja. ¡Pero es para que hay cambio de turno! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Increíble! Se ha matao, se ha matao. Pues nada, pues se ha matao, ¿eh? Eh, bueno, pues... Quedó buena tarde, la verdad. Sí. A ver, temática comisaría. Temática comisaría. Ahí va. Pues hemos detenido a tres. Creo que... Nada mal, nada mal. No, bastante nada mal. Tengo una baja, pero bueno. Señor, ¿se encuentra bien? Creo que temática ha tenido un problema. Sí, yo también lo puedo. No lo puedo creer. Señor. No, no, no se preocupe. Esperativos policiales, caballero. Hablando de sus cosas, se te pasa un cazo por ahí. No lo puedo creer, tío. No lo puedo creer. Es el porte, tío. Faltaba muy poco. Era un Pegaso policial que es que... Ah, vale. Claro, lo llevamos por... Ay, de verdad, ay. Hostia, tío, todo mal. Muchas gracias por su interés, caballero. Todo mal, tío. No lo puedo creer. Todo mal. No lo puedo creer. Gracias.